Diferencias entre diuresis acuosa y diuresis osmótica. En ambos casos hablamos de diuresis porque es un aumento en el volumen de orina excretada y por tanto una disminución en la bolemia del medio interno. La diferencia estriba en en qué zona de la nefrona se está produciendo una menor reabsorción de agua y por tanto ese aumento de la orina. En la diuresis acuosa va a suceder en el túbulo colector, que recordad que es el final de la nefrona. En el túbulo colector, en presencia de ADH, se van a colocar acuoporinas que van a reabsorber el agua y esta reabsorción es lo que va a determinar el volumen final de la orina y va a depender de nuestro nivel de hidratación y de la formalidad de nuestro medio interno. En ausencia por tanto de ADH, que esto va a suceder, pues porque estés muy bien hidratado, porque hayas bebido alcohol que inhibe el ADH o porque tengas diabetes insípida por ejemplo, como no vamos a tener esas acuoporinas, no se reabsorbe agua, este agua permanece aquí y tenemos altos volúmenes de orina, una orina muy diluida además. Sin embargo, la diuresis osmótica es aquella que también es un aumento de la orina porque hay una disminución en la reabsorción de agua en el túbulo proximal. Recordad que el túbulo proximal es la zona donde se da la máxima reabsorción de todo. A medida que filtramos estamos ya reabsorbiendo la mayoría. Reabsorbemos sales, reabsorbemos glucosa, vitaminas, proteínas, de todo y además reabsorbemos agua. Este agua no se reabsorbe con transportadores específicos, sino que se reabsorbe siguiendo a la sal, siguiendo a la glucosa, por presiones osmóticas. ¿Qué sucede? Que si aumenta la cantidad de glucosa en el interior, en el filtrado, porque nuestra sangre tenga mucha cantidad de glucosa, porque por ejemplo tengas diabetes mellitus, o por tu dieta, se van a saturar, los transportadores de glucosa resulta que se saturan, de manera que no puedes reabsorber todo el exceso de glucosa. Y en este caso, este exceso de glucosa va a retener el agua, no vamos a filtrar, perdón, no vamos a reabsorber tanta agua porque se va a quedar con esa glucosa. En esa situación, igual que en esta, aumenta nuestro volumen de orina, pero como veis por motivos muy diferentes. En el examen me he encontrado con alguno que me decís que la diuresis osmótica es una disminución en el volumen de orina. Eso es la antidiuresis, que solo sucede cuando tengo ADH. También habéis dicho que es una orina muy concentrada, no tiene por qué ser más concentrada. Es verdad que tiene presencia de glucosa en orina, pero la cantidad de sales va a depender de la reabsorción de agua que se dé posteriormente en el tubulo colector. Eso sería todo, chicos.